¡Suscríbete al canal! Así soy yo, ¿te? Un imagina sol contra el mundo. Decía mi esposo que la vida no es como uno la vivió, sino como uno la recuerda para comprarla. ¡No te digas! ¿Quién eres, eh? Siempre reconozco una cara y a ti nunca te había visto. Sin embargo, hermano, recuerda que ese paño es también fruto de mis robos, de mis afanes por saberte productivo. El ciprés es el obelisco sobre un paisaje de luna. ¿Desde cuándo pintas? ¿Pintar? Hace dos años, apenas. ¿Y antes? Que no lo creas, fui predicador como mi padre. Te han despreciado, Capirrocos. He visto muchos igualitos a ti. ¿Qué? ¿Lloran? Cuidado con la tristeza, eh. Es un vicio. Además, tu actitud anoche con Raquel, fuiste un patán con ella, eh. Con Raquel. Con Raquel. Es una puta, Vicente. ¿No será que tú... huirás... demasiado rápido? Con Raquel. Gracias. ¿Voy a mi Azúcar? ¿Cómo será? ¿Cuánto tiempo estuviste internado en San Dermí? ¡Gracias!